Toda Barbie necesita una mano amiga. Barbie ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para el crecimiento de los niños. Compartiendo y buenos modales. Cuidando y desarrollo emocional. Imaginando y creatividad. Bailando y movimiendo. Y aprendiendo a través de música y juego educativo. Barbie, un apoyo para niños que crecen. Barbie, un apoyo para niños que crecen.